3 ideas divertidas para quitarte el aburrimiento 1. En un recipiente agrega goma transparente y agua, que sean las mismas cantidades. Luego mezclamos. Ahora con un poco de porcelana fría en color amarillo hay que hacer una pequeña bolita. Esto lo hornearemos por unos minutos o lo puedes dejar todo un día hasta que seque. Ya listo, hay que colocar dentro de un globo transparente. En una botella coloca el agua con la goma. Infla el globo, solo queda vaciar todo el líquido. Ahora ve quitando todo el aire y lo amarramos. Listo, ya tenemos una pelota antiestrés con la forma de un huevo. Es súper divertido jugar con esto. 2. Necesitas una botella, que hay que cortar a la mitad. Luego un calcetín con la cual cubrirás toda la botella. De esta manera. En un frasco solo agrega agua y shampoo para hacer tus burbujas. Y así de sencillo puedes hacer mucha espuma de burbujas. 3. Usarás una pelotita algo pesada con agujeros a ambos lados. Y hay que colocar este hilo. Con la ayuda de un pequeño palo pasando de un lado al otro. Y otra vez. Te queda así y lo sujetamos. Nada más, hay que dar la vuelta muchas veces. Y estirar. Es súper divertido hacer esto y te relaja muchísimo. Hasta aquí fue el video de hoy. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal. En la cajita de información te dejo mis redes sociales para que me sigas. Nos vemos. Bye. ¡Gracias!